Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció que es ahora la mayor amenaza para Estados Unidos. Estamos de acuerdo. Corea del Norte es la mayor amenaza. Es por eso que, si se fija en las primeras etapas de la administración, esa fue la primera política exterior que tratamos en el Departamento de Estado. En el mismo escenario, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Corea del Norte liberó al estudiante universitario estadounidense Otto Warmbier, lo que también dejó claro existen acercamientos entre Pyongyang y Washington. Él está en camino a casa para reunirse con su familia. Continuamos nuestras discusiones con el régimen de Corea del Norte con respecto a la liberación de los otros tres ciudadanos estadounidenses que se encuentran reclusos. Warmbier fue detenido en enero de 2016 luego de ser acusado de robar un aviso con un mensaje de propaganda estatal de un hotel en Pyongyang. El anuncio de su liberación se da al mismo tiempo que la estrella de la NBA, Dennis Rodman, llegó al país asiático por primera vez este año. El exdeportista, que ha sido recibido en el país asiático en previas ocasiones con tratamiento de alfombra roja, también ha sido fuertemente criticado ya que ha viajado en ocasiones en donde existen fuertes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. Con respecto a la visita de Rodman, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, aseguró... Dennis Rodman es un ciudadano privado. Le deseamos lo mejor, pero hemos emitido una advertencia de viaje para los estadounidenses y les sugerimos que no viajen a Corea del Norte por su propia seguridad. Shannon viajará a Seúl este martes y se espera que discuta estrategias para contrarrestar las tensiones en la península coreana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.